Dinamarca, Italia, Ecoalfa 7, Dinamarca, Italia, 5-9 Buenas tardes, que pases también tú una buena tarde 73, hasta la próxima QRZ Ecoalfa 7, adelante, Ecoalfa 7 Ecoalfa 7, Charlie, Unión, 5-9 73, muchas gracias, hasta la próxima QRZ Ecoalfa 5, Hotel Unifor Sierra, Portable Noviembre, la estación termina de noviembre India, noviembre, adelante Gracias, Hotel Bravo 9, Bravo India, noviembre Hotel Bravo 9, Bravo India, noviembre QSL, Hotel Bravo 9, Bravo India, noviembre 5-9 Buenas tardes, Sonia, 5-9 Gracias a ti, mi nombre es Sonia, como ya bien sabes Hasta la próxima, espero que sea pronto 73, QRZ EcoCharlie 5, adelante, EcoCharlie 5 EcoCharlie 5, adelante, EcoCharlie 5 Ecoalfa 5, EcoCharlie Izquierda Ecoalfa 5, perdón, puedes repetirme, disculpa Venga, Ecoalfa 5, EcoCharlie Izquierda Buenas tardes, 5-9 más para vosotros Gracias, gracias, es que me había liado con el indicativo Disculpa, es Ecoalfa 5, EcoCharlie Izquierda 5-9 también para ti Ok, igualmente para vosotros, Sonia, un abrazo, hasta luego Hasta luego, hasta la próxima, gracias